El Evangelio en los Salmos 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 Entonces cuatro, si nosotros creemos en estos tres puntos anteriores, entonces podemos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Ahora son cuatro puntos no establecidos aquí en la Biblia que tenga que seguir así la norma, sino que nosotros lo expresamos y se los decimos para que usted vaya aprendiendo acerca de ello y que sea más fácil. Vamos a ver el primer punto es acerca de nuestro estado pecaminoso, nuestro estado pecaminoso. ¿Cuál es? Hay tres pasajes que vamos a estar viendo en esta mañana. Acuérdese que vamos a ver en el libro de los Salmos para que no se nos complique, no vaya a otros libros, no empiece a buscarlo en la Biblia. De una manera que en el domingo, ¿Dónde estará? ¿Qué estarán haciendo? Vamos a ponerlo todo en los Salmos para que usted pueda estar aprendiendo rápidamente. Vamos con el primer pasaje. Salmo veinticinco siete. Dice de los pecadores, dice acerca del rey David, hablando acerca de los pecadores, desde cuándo estamos nosotros pecando y también entendemos desde cuándo, ¿Verdad? Hay que hacer memoria y hay que recordar que nosotros somos pecadores. Y dice aquí, de los pecadores de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová, nuestros pecados en la juventud y nuestras rebeliones. ¿Te acuerdas de en tu juventud qué pecados hiciste, qué mal hiciste? Y acuérdate, no nada más es hacerlo o realizarlo en una manera física, sino aquí en el pensamiento, en tu mente, en tu imaginación, ¿Qué tanto usted y yo hemos pecado en nuestra juventud? Siguiente pasaje, Salmo cincuenta y uno, dice aquí, en el Salmo capítulo cincuenta y uno, dice así, cincuenta y uno cinco, dice, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo nosotros somos pecadores? Desde que fuimos concebidos por nuestra madre, nosotros fuimos formados en pecado. Ahora la situación es que la unión entre un hombre y una mujer y que nace un hijo, no es, eso no es el pecado entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Tener ahí, este, y pues poder tener un hijo o hijos, sino la situación es que el pecado viene en el corazón, ¿verdad? Y pues bueno, ciertamente se va teniendo ese pecado heredando en todo el ser humano, todos los seres humanos tenemos pecado, y por lo tanto, entonces, entendemos que somos culpables delante de Dios. Dice aquí que somos pecadores, y en el versículo cinco de aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, pues ahí está ese pecado, este, desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, desde que nacemos, ya traemos ese pecado en nuestro corazón. Vamos con el siguiente, que es en el Salmo catorce, Salmo catorce, este, vamos a ver en el Salmo capítulo catorce, rápidamente, aquí en el versículo dos y tres dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos somos pecadores, y no hay nadie bueno en esta vida, y por lo tanto, entonces, estamos entendiendo que somos culpables, somos pecadores. Ahora, acuérdese que es pecado, pecado es infracción de la ley de Dios, y este es el primer punto, hablando acerca de nuestro estado pecaminoso. El punto número dos es acerca de reconocer que somos pecadores, y por lo tanto, estamos condenados, y bueno, vamos a verlo en el Salmo capítulo nueve, versículo diecisiete, nueve, diecisiete, dice, Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora, la situación con la palabra Seol es lugar de los muertos. Nosotros cuando decimos lugar de los muertos, nos acordamos, y bueno, viene a nuestra mente el panteón o el cementerio. Bueno, en esta situación, el Seol es el lugar de los muertos. Vamos a ver en otros videos acerca de el Hades, el Seol, el Hena, el infierno, el lugar de tormento, el lago de fuego. Todo eso lo vamos a ver en otro video para explicarlo un poquito mejor. En este momento, hermanos, vamos a entender acerca de que el lugar, el Seol es el lugar de los muertos, y también se refiere a lo que es la parte baja de la tierra, que son dos lugares, uno es el seno de Abraham y el otro es el infierno. El seno de Abraham, ¿verdad?, es donde van los justos en la antigüedad y donde iban también los condenados a lo que era el infierno, ¿verdad? Y había una, entre el medio de ello, había una gran cima. Ahora, la cuestión, hermanos, es que entendamos que el seno de Abraham está ahorita en el lugar, pero además no hay nadie en ese lugar, porque cuando vino Jesucristo, se llevó a esa gente al cielo. Pero en donde sí hay personas es en el infierno, y es en el lugar de tormento. Entonces, esas dos partes se le llama también Seol, en el cual es el lugar de tormento, como también el seno de Abraham. Pero muchas veces se semeja más al lugar de tormento, que es en el infierno, que es ese lugar, que en el seno de Abraham, aunque es los dos. El siguiente versículo es el capítulo 55, versículo 15, 55, 15. Dice, dice así, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos, dice, desciendan vivos al Seol, al sepulcro, al lugar de los muertos, pero también a la condenación eterna. También vamos en el 11, 6, en el capítulo 11, 6, dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Imagínense, dice, sobre los malos hará llover calamidades, dice, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. ¿Cuál es la porción para el pecador? Bueno, nos dice que es fuego, azufre y viento abrazador. Si hay alguien que decía que no iba a ser una condenación o que el infierno iban a estar de fiesta y pues iba a haber drogas, alcohol, iban a haber inmoralidad, pues se equivoca. Por eso es que él es mentiroso. ¿Quién? El diablo. Y nos podemos nosotros entender que aquí este es la porción que Dios va a dar a esta gente. Vamos con otro pasaje que ahí es en el capítulo 21, versículo 9, capítulo 21, versículo 9, dice, Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los desahará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirá de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Imagínense, hermanos, qué es lo que les está esperando a estas personas? La ira de Dios, la ira de Dios. También dice ahí en el 97.3, en el 97.3, dice así, dice, fuego irá delante de él. ¿De quién? De Jehová, de Dios, y abrazará a sus enemigos alrededor. Dice, fuego irá delante de él. ¿Verdad? Nos habla acerca de lo que está por venir y de lo que viene delante de él. También en el 140, Salmo 140, dice así, versículo 8, No concedas, oh Jehová, limpio sus deseos, no saques adelante su pensamiento para que no se ensobervezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismo profundo, de donde no salgan. Y pues bueno, acerca de, serán echados en qué parte? En el fuego, donde no salgan esta gente. Y pues bueno hermanos, tenemos que entender acerca de este punto, que tanto soy pecador, y por lo tanto merezco ir a este lugar, a este Seol, al lugar del tormento, y voy a estar morando en aquel lugar. Ahora, ahora, eso es una condenación, y por lo tanto entonces se está viendo aquí que las consecuencias de nuestro propio pecado. Así que hermanos, vamos al siguiente punto. El tercer punto es, reconocer que se necesita un sacrificio. Pues bueno, a el judío le llama misbot, o buenas obras, y la pregunta es, ¿quién puede determinar el valor de cada buena obra? O ¿quién sabe cuánto hay que pagar por las malas obras? Pero el judío, ¿verdad? Este, ellos quieren pagar, o hacer algo, ¿verdad? En lo que son las buenas obras, para poder así obtener la salvación, o que se le llama las mitzvot. Pero realmente se necesita un sacrificio. Y para esto es, referencia de Cristo, de Cristo y su venida. Referencia de Cristo y su venida. Y pues bueno, vamos al ciento diez, ahí en el Salmo. Y dice así, Salmo ciento diez uno. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Ese pasaje, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde nos habla y nos los explica, acerca de a quién se está refiriendo. Y el Señor Jesús les dice a los fariseos, a los escribas, bueno, ¿a quién les está refiriendo David? Si se estaba refiriendo de sí mismo, pero entonces, ¿por qué le dice Señor? Y aquí podemos ver que Jehová dijo a mi Señor. David dice que le dijo Jehová a su Señor. Pero, ¿quién es ese Señor? Pues nosotros sabemos que esa hace referencia a Jesucristo. También en el capítulo cincuenta y cinco, hermanos, capítulo cincuenta y cinco. Versículo, versículo, ahí en el Salmo cincuenta y cinco. Perdón, veintidós. Vamos al capítulo veintidós. Versículo catorce y dieciocho. Dice así. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Con tal puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos se miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De quién se está hablando? ¿De quién está refiriéndose este pasaje? Nosotros entendemos acerca de Jesucristo. Acerca de Jesús, que entregó su vida y bueno, fue sacrificado en la Cruz del Calvario. Nosotros lo entendemos. Usted lo entiende y usted lo puede enseñar claramente aquí en los Salmos. Y pues bueno, la situación es que la persona, si quiera que él creer o si quiere entender, es cuestión de esa persona, ¿verdad? Y dice ahí en el Salmo sesenta y nueve, versículo veinte. Él dice, el escarneo ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno ayer. Imagínense, dice ahí después, versículo veintiuno. Me pusieron, me pusieron además hielo por comida y en mi ser me dieron a beber vinagre. Habla acerca de Cristo y su venida, ¿verdad? Su primera venida. Acerca de que aquí podemos ver la crucifixión claramente. Bueno, también dice ahí en el ciento dieciocho, en el ciento dieciocho dice aquí, versículo veintidós, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí nos refiere acerca del Señor Jesucristo, nos habla en el Nuevo Testamento. Hay mucha gente, ¿verdad? Y amamos al pueblo judío y queremos que ellos puedan ser salvos y que acepten a su Mesías. Y las situaciones que aquí nos marca, que la piedra angular es Jesucristo, lo podemos ver en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay que estarlo observando. No está hablando acerca de Israel. Está hablando de una persona, ¿verdad? Una persona que viene a ser cabeza de esa edificación y de ese ángulo, ¿verdad? Y podemos observar también en el capítulo dos, versículo veintidós, versículo doce. Dos doce ahí en dice así, honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿En quién? En el hijo. Está hablando acerca del hijo, honrar al hijo, dice aquí, este, en este versículo, ¿verdad? En el versículo doce dice, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al hijo. Entonces, a veces la gente piensa y dice, bueno, ¿de quién se está refiriendo aquí? Está hablando acerca del hijo de David y hay que confiar en él, o sea, en Salomón. ¿O en quién? ¿O en cuál de los hijos de David? Ahora, la situación es que un versículo antes nos habla acerca de servir a Jehová, pero después nos dice, honrar al hijo. Acuérdense que la honra solamente es a Dios y solamente pertenece a Dios. Y bueno, hermanos, vamos al siguiente punto y vamos a entender el siguiente punto de esta manera. Pedir la salvación a Jesucristo. Y bueno, este, vamos a pedir la salvación a Jesucristo y lo vamos a ver en estos salmos, salmos, en el Salmo 17.6. Salmo 17.6, vamos rápidamente, hermanos. Estamos checando el tiempo para que nos alcance y también, ¿verdad?, para que todo quede bien. Pues bueno, la iluminación y todo lo que se necesita. Este, vamos ahí al Salmo 17.6. Vamos rápidamente. Salmo 17.6, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Entonces, hermanos, pues bueno, vamos a estar viendo aquí en este Salmo 17.6, invocar la salvación de quién? De Dios. Dice ahí, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Dice ahí en ese versículo, versículo 6. Vamos al capítulo 31, capítulo 31. Vamos a estarlo checando, capítulo 31. Dice aquí, vamos a ver, capítulo 31, versículo 17, dice así. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, este, mudos en el Seol. Nuevamente vemos aquí la palabra Seol. Dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová. Ya que te invoqué, para ser salvos, hermanos, tenemos que invocar el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, para poder ser salvo. Ahora, vamos a ver otro pasaje con respecto a esto, ¿verdad? El 142, salvo 142, y versículo 1 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, dice ahí en este pasaje, con mi voz declararé, dice ahí, y clamaré la misericordia de Dios en mi vida. Acuérdense, se acuerda acerca de, la gracia es el favor inmerecido, y la misericordia es que es pedir a Dios, y saber que Él no nos va a dar lo que nosotros merecemos. La gracia es que Él nos da algo que nosotros no merecemos, y la misericordia es algo que nosotros merecemos, pero Dios no nos da. En este caso, vamos con el Salmo, vamos al Salmo 13, 5, Salmo 13, 5, de un lado para otro, andamos trayendo, ¿verdad? Salmo 13, 5 dice, más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿En quién? En tu salvación. Y bueno, vamos a ver también otro pasaje, en el 18, 35, 18, 35, dice aquí, escudo de nuestra salvación, dice así, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Tenemos el escudo de la salvación. Entonces, vamos a ver el siguiente pasaje, capítulo 25, versículo 5, dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. A ti he esperado todo el día. También en el capítulo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? ¿De quién he de atemorizarme? Y bueno, en el Salmo 71, 1, capítulo 27, perdón, versículo 1, la salvación se encuentra en Jesús. La palabra aquí para salvación es Yeshua, y la palabra que podemos observar es acerca de Yeshua, que su significado es salvación. Entonces, Cristo, ¿verdad? Él, ¿a qué vino? A salvarnos de nuestros pecados. Ahora, también aquí en el 18, 2, rápidamente, hermanos, 18, 2, dice aquí, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mí, salvación, mi alto refugio. También en el Salmo 119, para terminar, Salmo 119, dice aquí, versículo 174, 174, dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, dice, y tu ley es mi delicia. Podemos ver aquí, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Podemos concluir en este sencillo aspecto de que nosotros entendemos que somos pecadores, y por causa del pecado merecemos ir al Seol, al lugar del tormento, pero hay alguien que vino y nos menciona que el Señor Jesucristo vendría para salvarnos de nuestro pueblo, ¿verdad? De nuestro pecado, perdón, y pues pueda entender y podamos comprender que Cristo es nuestro salvador. Como también, ¿verdad?, podemos estar observando que el único que nos da la salvación es Dios, y tenemos que confiar, creer, y pedirle a Él, y pedir la misericordia de Dios cada día en nuestras vidas. Así que, pues bueno, hasta aquí este estudio, el Evangelio en los Salmos, esperando que haya sido, ¿verdad?, informativo, y pues pueda, bueno, también que pueda ser, para que usted pueda aprender, estudiar, y poderlo llevar al pueblo judío. Les agradecemos, hermanos, a cada uno de ustedes, y esperando subir más videos, acuérdense, hermano, que nos, si a usted le gustó, y si a usted está interesado en estos temas, hermano, denos like, por favor, como también suscríbanse a nuestro canal, y pues bueno, hermano, visite también lo que es la música del Coro Ríos de Misericordia, como también los demás temas que estaremos teniendo y subiendo a este canal. Soy el Pastor Leonardo Rivas, en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les decimos, gracias, que Dios les bendiga.